¡Paso a pasito! ¡Eso! Los azotes del amor. Adelante, Gaby. Los azotes, ¿sí? ¡Ay! ¡Perreo intenso! ¡Perreo intenso! ¡Azote, perreo! ¡Eso! ¡Cuál agregas! ¡Ay! ¡El vaquero sensual! ¡El vaquero sensual! ¡Eso! ¡Perreo! ¡Y! ¡No! ¡No! ¡Venga, Gaby! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! ¡No! ¡Ahí está! ¡Caminando por periférico! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me freno el camión! ¡Me freno el camión! ¡Habilidad de pies! ¡Empezamos con la habilidad de pies! ¿Cuál agregas? ¡Ah! ¡Los noventas! ¡Adelante! ¡Tributo a los noventas! ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Y al cielo! ¡Piruete al cielo! ¡Caminando por periférico! ¡Encícame! ¡Vanilla Ice! ¡Y ok! ¡Piruete! ¡Preparación! ¡Piruete! ¡Oh! ¡Ay! ¡Algo rebotó! ¡Algo rebotó! ¡Adelante, Jerry! ¡Piruete! 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 ¡Y cuál! ¡El oso pata! ¡Que termine en cisne! ¡El oso pata! ¡Que termine en cisne! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Piruete! ¡Split! ¡El oso pata! ¡Que se convierte en cisne! ¡Ay! ¡El cisne aletea! ¡El cisne se protege! ¡Qué bárbaro! ¡Eso! ¡Piruete! ¡Split! ¡El oso pata! ¡Se convierte aquí! ¡Aletea! ¡Ay! ¡A volar! ¡A volar! ¡Adelante, Juana! ¡Piruete! 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 Mateo, vuela, vuela, vuela a mí. Tengo que parar porque mortal puede ser quien lo siga intentando. Eso sí puede ser mortal. Hubo acrobacia, hubo técnico en un momento en que yo me sentí, no sé, en otra parte del mundo. En la carpa. Yo sé que hubo gente en su casa que dijeron, ¿pero qué estamos viendo? Qué barbaridad. Todos, por favor, todo el elenco, acompáñenme en el centro del escenario para darle un aplauso a Jerry. Todo el elenco. Pero el campeonato del día de hoy es para el Juana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!